El IBEX 35 ha cerrado la sesión con un rebote del 1,34%, lo que le ha permitido subir hasta los 10.278 puntos. El selectivo acoge con ganancias la comparecencia de ayer de Carla Spuit de Montt, en el que dejó en suspenso cualquier declaración formal de independencia y abrió la puerta al diálogo, aunque sin abandonar la ilegalidad. Así las cosas, el valor más alcista de la sesión ha sido Siemens Gamesa, que ha cerrado con un alza del 4%. Además, Endesa, la empresa eléctrica con mayor exposición a Cataluña, también ha cerrado con un alza del 2,5%. También han destacado las ganancias de otros valores hoy, como Acerinox, que ha subido un 2,8%. Colonial, que ha avanzado un 2,4%. BBVA, que también ha subido un 2,4%. O Telefónica, que ha avanzado un 2,3%. En el lado de las pérdidas, solo tres valores han terminado la sesión en negativo. Ha sido Día, que ha caído un 2% después de recibir un recorte en su valoración por parte de los analistas de JP Morgan. En la parte baja de la tabla, también han acompañado técnicas reunidas, que se ha dejado un 1,87%, y MAFRE, que también ha caído un 0,62%. Cabe destacar que este jueves, aunque sea festivo nacional, todas las bolsas abrirán con normalidad. Desde aquí seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurra en Cataluña y de las posibles consecuencias en el mercado. Esto es todo, pueden seguir informados en bolsamania.com. Gracias. 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 Gracias.